Música Iniciamos el primer contenido de la unidad número 2 para noveno grado, la representación de un número con radical. Perfecto. En la introducción nos aparece que si A es un número positivo, entonces la raíz cuadrada de A, de raíz de N con cantidad subradical A, es un número positivo P, de tal forma que B a la N es igual a A. Eso es lo que nos está diciendo por ahí. ¿Ya? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En la expresión de lo que es el radical, tenemos lo siguiente. Fíjate, raíz de N, perdón, la raíz N de A es igual a B. Este N le vamos a llamar el índice radical, donde está A es la cantidad subradical y donde esta B es la raíz. ¿Ya? Eso es lo que debemos de conocer. Bueno, vamos entonces recordando que cuando en una raíz no aparece indicado el índice, se debe entender que se refiere a una raíz cuadrada y que dicho índice es 2. Bueno, fíjate bien, nos dice, encontremos los elementos de la raíz cuadrada 36 igual a 6. Sencillamente, ¿quién es el índice? El índice es 2, ¿ya? La cantidad subradical, ¿quién va a ser? Va a ser 36 y la raíz es igual a 6. Esos son los elementos principales. Dice ahí, encontremos de que el número 7 es raíz cuadrada exacta. Bueno, si decimos que 7 al cuadrado es igual a 7 por 7 y 7 por 7 es 49. Entonces, la raíz cuadrada de 49 nos da 7. Ahí está, sencillo, el índice es 2, la cantidad subradical es 49 y la raíz es 7. Ahí estamos entonces con los elementos. Vamos al ejemplo 3. Representemos el área del cuadrado de la figura. Fíjate, el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, raíz de 5. Entonces, lo que vamos a hacer acá es como el área del cuadrado es lado por lado. Raíz de 5 centímetros por raíz de 5 centímetros. ¿Cuánto nos da? 5 por 5 es 25 centímetros al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Verdad? Entonces, ya nos quedó este resultado. 5 centímetros cuadrados. Ese sería el ejemplo número 3. Representemos el perímetro del cuadrado de la figura. Bueno, también es un cuadrado. Entonces, el perímetro es la suma de los cuatro lados. Podemos representarlo como 4, ¿verdad? Por raíz cuadrada de 8 centímetros. Ahora, acá este es un radical y este prácticamente es un número entero. Entonces, me puede quedar 4 raíz de 8 centímetros sería lo que es el perímetro. ¿Ya? Ese sería 4 raíz de 8 centímetros. Vamos al otro. Representemos el perímetro del círculo de la figura si el radio es raíz cuadrada de 8. Entonces, el radio sería este, ¿verdad? Entonces, tenemos que este es raíz de 8. El perímetro está dado por la fórmula de 2 pi por radio. 2 por pi por radio. 2 por 3.14. Si lo queremos, representarlo de esa forma o lo dejamos en términos de pi. ¿Verdad? Cualquiera de las dos es válida. Por raíz de 8. Entonces, me queda 2 raíz de 8 pi centímetros. Esa sería una forma de representar el perímetro del círculo. ¿Ya? Pero también lo podemos sustituir el pi por 3.14 y luego lo multiplicas. Vamos ahora con el ejemplo número 6. Entonces, representemos el área del círculo de la figura si el radio es de 15 centímetros. Es raíz cuadrada de 15 centímetros. Bueno, como el área es pi por radio al cuadrado, entonces tendríamos pi por raíz de 15 centímetros al cuadrado. Entonces, me queda, este radical se elimina con este y me queda 15 centímetros al cuadrado. Al ordenarlo, 15 pi centímetros al cuadrado. Eso es lo que me quedaría. Así que lo dejamos hasta ahí. Gracias a todos.